Hola, Seichi Arata. Todo el mundo tiene sueños no realizados. Y es normal. Es normal tener sueños que aún no se han cumplido pero que están en proceso. Son tus aspiraciones. Son los objetivos que quieres alcanzar a través de tu plan. Y también es normal tener sueños no cumplidos por los que ya no tienes ningún interés porque has cambiado de preferencias. Por ejemplo, imagina a alguien que muchos años atrás, cuando era adolescente, tenía el sueño de ir a ver un concierto de su grupo favorito. Pero esta persona ya está jubilada y ahora tiene otro sueño. En este ejemplo, su nuevo sueño es estar tranquilo. Y lo último que quiere este jubilado es ir a un espectáculo musical lleno de ruido, lleno de gente, tener que estar ahí de pie varias horas. Pero hay algo diferente y que no es normal o que no debería serlo. No es normal tener sueños no realizados y mentirte a ti mismo, diciendo que estos sueños ya no importan. Esto te hace daño. Es ser deshonesto contigo mismo. Y siempre que te mientes, a ti mismo pagas un precio. Algunos de nuestros sueños no se han hecho realidad porque nos rendimos. Y cuando renunciamos a un sueño, tenemos que ser honestos. Mira, no pasa nada por echarse atrás porque ya no quieres pagar el precio necesario para hacer que este sueño se haga realidad. No pasa nada por desistir de un sueño que teníamos y que ya no tenemos. Pero no está nada bien renunciar a un sueño que aún deseamos profundamente y mentirnos a nosotros mismos diciendo que ya no importa. Esta falta de honestidad es una bomba de rojería. Es un problema que antes o después va a generar rabia, rencor, frustración por este sentimiento de derrota. Los sueños no cumplidos son un problema cuando mientes diciendo que has renunciado a esos sueños, a esos objetivos. Piensa en los grandes sueños de tu vida, que todavía no se han hecho realidad. No sé, ser reconocido en tu trabajo, alcanzar independencia financiera, ponerte en forma, abrir tu propia empresa. Piensa en todo lo que has soñado alcanzar pero que todavía no has conseguido. Y ahora intenta separar estos sueños no cumplidos en dos categorías, en dos caminos. Está ahí el camino de la verdad y el camino de la mentira. En el camino de la verdad están los sueños que todavía están en marcha y también los que ya no quieres cumplir. Un ejemplo de sueño que todavía está en proceso es si sueñas con alcanzar independencia financiera. Esto va a llevarte varios años, tener una cantidad tan grande de dinero invertido que paga tus facturas solo con rendimiento pasivo. Pero todos los meses haces una pequeña inversión. Es lo mejor que puedes hacer por el momento, paso a paso. Por eso, este sueño está en proceso. Un ejemplo de sueño que de verdad ya no tienes es si soñabas con ser astronauta. Cuando eras pequeño, viajar por las galaxias en un cohete parecía el mejor trabajo del mundo. Pero hoy en ya has alcanzado madurez, sabes que los astronautas no hacen esto, que realmente es que no deseas de verdad ser astronauta. Estos sueños que están en proceso y también los que de verdad ya no quieres llevar a cabo pertenecen a la primera categoría. El camino de la verdad. Es un camino sano de personas maturas. El problema están los problemas de la segunda categoría. Del camino de la mentira. Los sueños que intentaste llevar a cabo los que fracasaste y sobre los que estás mintiendo a ti mismo, diciéndote que ya no importa. ¿Te acuerdas de la fábula de la zorra y las uvas? La zorra encontró bonitas uvas, se puso a dar asaltos para intentar alcanzarlas, pero no llegó y se fue diciendo, es que no las quiero comer, que no están maduras. Es decir, la zorra tuvo que mentirse a sí misma para lidiar con la frustración, con el fracaso. Los sueños del camino de la mentira son los sueños a los que hemos dicho que hemos renunciado, pero en verdad lo que estamos haciendo es esconder el arrepentimiento de no haber seguido intentándolo. No admitimos que estamos frustrados por no haberlos hecho realidad. Estos sentimientos pueden ser muy malos para la salud mental. Desear una cosa y actuar como si no la deseáramos, este es un comportamiento incoherente. Por ejemplo, piensa en Manolo. Manolo siempre soñó en casarse con María. Manolo incluso empezó a salir con María, pero no salió bien. Ella se enfadó. Ella terminó la relación. En resumen, María le dio calabazas a Manolo. Manolo no consiguió la boda de sus sueños con María y ahora Manolo va a casarse con otra chica, Tiburcia. Manolo le miente a todo el mundo, incluso a sí mismo, diciendo que fue él quien dejó a María, pero la verdad es que Manolo de verdad no quiere a Tiburcia. Solo va a casarse porque tiene miedo de quedarse solo. Y todos los días mira en secreto el perfil de María en las redes sociales. Esta obsesión secreta por María es una de las razones principales por las que Manolo no ha desarrollado un verdadero amor por Tiburcia. La moraleja es la siguiente. El sueño no cumplido y sin resolver puede darte problemas cuando sigues el camino de la mentira. Dices que has renunciado a los objetivos que tenías. ¡Pero es mentira! Porque en el fondo todavía tienes un deseo reprimido que causa una gran inquietud. Usa lo que sabes sobre ti mismo para trazar un plan capaz de hacer que tus sueños finalmente se hagan realidad. Hay un problema con la palabra sueños. Cuando soñamos con algo que queremos, solo nos centramos en el resultado final y entonces dejamos de prestar la debida atención a lo que tenemos que hacer para alcanzar este resultado final. Por ejemplo, es muy común soñar con objetivos finales. Como tener un cuerpo más atlético, con menos grasa, más músculo. Soñamos que con un cuerpo así nos sentiríamos más atractivos. Esto aumentaría nuestra autoestima, nos ayudaría en nuestras relaciones. Pero casi nunca soñamos con el proceso. Como empezar una dieta con restricción de dulces, de pizzas, otras golosinas. Nunca soñamos con pasar horas haciendo ejercicio, incluso los días en los que nos apetece entrenar. Solo soñamos con el resultado final, pero nunca con el proceso. Y por eso el primer paso para lidiar bien con tus sueños no cumplidos es saber si realmente quieres hacer este sueño realidad. Todo sueño tiene un precio a pagar. ¿Aceptas pagar el precio? ¿De verdad quieres cambiar tu alimentación para estar en forma? ¿Realmente quieres dejar la estabilidad de tu trabajo para abrir una empresa? ¿De verdad estás dispuesto a estudiar inversiones para poder comprar acciones, comprar criptoactivos? La mejor manera de responder a estas preguntas es conociéndote a ti mismo. Coge un papel y empieza a hacer una lista de las cosas que más valoras en tu vida hoy. Y después compara esa lista de valores personales con tu lista de sueños que no se han cumplido y céntrate en el proceso necesario para hacer realidad estos sueños. Y por último, responde sinceramente. ¿Acepto pagar el precio? ¿Es posible llevar a cabo el proceso necesario para hacer estos sueños realidad respetando mi escala de valores personales? Imagínate a una persona que valora la comodidad, la familia, la estabilidad y el ocio. Ahora imagina que esta misma persona tiene el sueño no realizado de abrir una galería de arte. Desde el principio, empezar este tipo de negocio es todo lo contrario a la comodidad, estabilidad, tiempo para dedicar a la familia, al ocio. Entonces, en este caso, esta persona tiene un sueño cuyo proceso no es compatible con su propia escala de valores. Lo mejor sería que renunciase a este sueño. Lo pusiera de una vez por todas la primera categoría, el camino de la verdad. La categoría de los sueños que, sinceramente, no deseas llevar a cabo. Si sueñas con el proceso, si estás en línea con tus valores, esfuérzate al máximo para materializar tus sueños no cumplidos. Ahora por fin estamos llegando a los sueños que merece la pena retomar. Ya has identificado cuáles son los sueños que, en el fondo, todavía quieres hacer realidad. Ya has excluido los que no son compatibles con tus valores personales y has entendido que tienes que soñar con el proceso, no solo con el resultado final. Los sueños no realizados que han pasado por todos estos filtros son los sueños en los que debes centrarte. Haz una lista con ellos y elige uno solo para empezar a hacerlo realidad. Es que un sueño no es más que un objetivo sin fecha. Por eso necesitas tener un plan de vida completo, un plan detallado. Coge este sueño que has elegido y empieza a diseñar un plan. Tienes que poner este plan por escrito. Y debe contener todo lo que tienes que hacer, teniendo en cuenta tu contexto de vida. Así es como podrás hacer que este sueño se haga realidad. Mira, las palabras tienen un gran poder. Por eso hay que ser preciso con el lenguaje. En vez de solo escribirás que tienes el sueño de abrir una empresa. Escribe algo más específico. Por ejemplo, escribe que vas a abrir una galería de artes visuales en tal barrio antes del día X. Haz una lista de todos los puntos positivos, las ventajas únicas, y todos los puntos negativos, las dificultades, las debilidades. Y después ve listando cada paso que tienes que dar para salir de la situación en la que estás hoy y acercarte a la situación con la que sueñas. Y no te preocupes por escribir todos los pasos. Lo importante es tener una visión general y saber cuál es el próximo paso que tienes que dar. Además, debes tener metas muy claras para saber si estás avanzando para hacer tu sueño realidad. Lo ideal es que hagas evaluaciones a corto plazo, por ejemplo usando la técnica de las minimetas semanales, el ciclo PDCA, como dijimos en el episodio 203 de la serie Hola, 6. Ve observando cada semana si todavía sueñas con el proceso de este sueño sin cumplir. Puede ser que, según vayas madurando, entiendas mejor las cosas como le pasa al niño que deja de querer ser un astronauta. Es mejor darse cuenta de que has cambiado de idea y ahora estás listo para renunciar a este sueño. En este caso, sigue respetando la sinceridad contigo mismo, renunciando a este sueño con serenidad, siguiendo siempre el camino de la verdad. Si lo haces así de sueño en sueño, uno por uno, puedes llegar al final de tu lista y finalmente liberarte de todo este resentimiento, de toda la frustración de no haber conseguido hacer realidad los grandes sueños de tu vida. Los sueños que no realizamos, pero que en el fondo todavía queremos realizar, puede convertirse en un problema para nuestra salud mental, porque acaban transformándose en una fuente de pensamientos negativos, de resentimiento, de frustración. Y para evitar esto, ten claro cuáles son los sueños a los que has renunciado pero que todavía te gustaría alcanzar. Mira si están de acuerdo con tus valores personales y si estás dispuesto a enfrentarte al proceso de hacerlos realidad. Y si es así, debes incluir estos sueños en tu plan de vida. En el curso Planificando tu vida, descubrirás exactamente cómo hacer un plan de este tipo, incluyendo todos tus grandes sueños en un plan global que te mostrará exactamente lo que tienes que hacer para convertirte en la persona que quieres ser. Puedes conocer mejor planificando tu vida ahora mismo accediendo a arata.s barra planificando tu vida.